5 consejos para la lectura en familia 1. Lea en voz alta con tu hija o hijo 2. Dedícale por lo menos 15 minutos de lectura diaria 3. Lleven libros a donde sea que vayan 4. Regálale libros y anímalo a regalar 5. Lee en casa lo que te gusta Él o ella te verá y te imitará Recuerda que la lectura en familia fortalece el desarrollo intelectual y afectivo de los niños y niñas Así pueden compartir la alegría de crecer juntos